¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy ArtoSketch y bienvenidos a un video más. Al fin llegamos a la meta del anterior video, llegamos a los 1200 likes. En este video, déjenme decirles de una vez, vamos a dejar la misma meta. Entonces depende de ustedes que tan rápido salga el episodio 3. En el anterior video pues tardamos creo que como un mes en lograr la meta. Espero que en esta ocasión lo hagamos en menos tiempo. Y bueno, lo que hicimos es, hace unas semanas saqué la convocatoria en mis redes sociales. Si aún no me sigues, ¿qué esperas? Te voy a dejar abajo en la descripción los links para que vayas y me sigas a mis redes sociales. Y te enteres de todas estas dinámicas. Entonces sacamos la convocatoria con los requisitos, la explicación de cómo íbamos a manejar todo esto. Y ustedes, mis seguidores, me mandaron sus dibujos que según sus críticas personales creen que puedan ser mejorados. De estos dibujos yo escogí 3, los que estamos viendo en la pantalla. Y posteriormente en las mismas redes los sometimos a votación para escoger cuál sería el ganador que saldría en este video. El ganador fue este. Pero antes de comenzar a mejorarlo, a mejorar el diseño y el dibujo, lo primero que vamos a hacer, como en el anterior video, vamos a hacer la crítica constructiva para los otros 2 dibujos que no quedaron sorteados. Entonces, yo los tengo acá en mi celular, a ustedes les va a estar saliendo ahí en la pantalla. El primer dibujo, vemos que es una perspectiva a dos puntos de fuga. En verdad es muy buen dibujo, de hecho no creo que se pudiera mejorar mucho. Tal vez algunas partes en textura te recomendaría que practiques meter más texturas, porque estás manejando buen sombreado, estás manejando perfecta la perspectiva, la escala es muy buena. Entonces lo único que te faltaría tal vez son detalles. Meter más vegetación, meter un poquito más de texturas, unos acabados más rugosos en algunos muros. Es lo único. Y también te recomiendo cambiar el tipo de cielo, porque tu dibujo en general es una representación arquitectónica muy buena. O sea, se ve un dibujo arquitectónico excelente, pero el cielo contrasta. El cielo hace que se vea como estilo caricatura. Entonces estás contrastando ya lo arquitectónico con la caricatura. Te recomendaría tal vez cambiar el tipo de cielo y meter un poco más de texturas o también probar otros materiales. Aquí veo que manejaste todo a lápiz y el uso de regla. Entonces puedes meter ya otros materiales, puedes usar estilógrafos y también el dibujo a mano alzada. No utilizar tanto la regla porque los trazos se ven muy forzados. Y también te recomiendo que el ancho de los marcos de las ventanas lo hagas más delgado porque se ven muy gruesos y hace que se vea muy tosco o muy pesado a la vista. Felicidades por el dibujo, es muy buen trabajo. Te felicito en verdad. Ahora pasemos al siguiente dibujo que tampoco quedó sorteado. En este dibujo es una perspectiva a un punto de fuga. Es un estilo minimalista. Aquí el autor utilizó texturas, utilizó el puntillismo que hemos visto en mis videos para la representación del concreto. Ahora, las críticas constructivas es en el segundo nivel no sé a qué te referías con esta representación o qué textura querías representar. La verdad no es muy apreciable. Yo hubiera preferido dejarlo en blanco, que sea una pintura blanca. Si estás manejando un estilo minimalista, pues hubiera quedado perfecto un tono blanco nada más, sin textura. O tal vez si querías contrastar, hubieras colocado piedra o madera. Pero esta textura yo creo que no va con el diseño del dibujo. Y también el tercer piso o la planta de hasta arriba, yo siento que quedó de más. Porque en realidad la función de este último nivel, pues es como terraza nada más. Entonces si querías manejar terraza, en el espacio que tenemos libre en la segunda planta, hubiera quedado perfecto ahí una terraza o un área de roof garden, tal vez con alguna pérgola. Pero bueno, esos son los cambios que a mi punto de vista, yo creo que podrías mejorar. Y el uso de la vegetación es muy buena, pero en el pasto no me gustó la representación. Te recomiendo que practiques con líneas, igualmente como lo hemos visto en otros videos. Es más tardado, pero le da una mejor representación y más calidad. El uso de la textura del agua, muy buena, es comprensible. Le agregas las dos líneas en los extremos, que le dan la profundidad. Te felicito por eso. Serían los únicos cambios que te recomendaría, amigo. En general, buen trabajo. Ahora sí, el ganador de esta dinámica fue este dibujo. Lo estamos viendo, es un estilo contemporáneo, muy buen dibujo. La representación es muy buena, la escala, todo en general, es muy buen dibujo. Yo siento que va a ser algo difícil mejorarlo. Entonces no te pierdas, quédate hasta el final de este video. Y bueno, vamos a empezar. Bien amigos, ya tengo aquí en mi celular la imagen que vamos a modificar, el dibujo ganador. Lo primero que vamos a hacer es, con lápiz, con portaminas, vamos a plasmar la volumetría. Es decir, únicamente las formas geométricas, las vamos a plasmar aquí en el papel. Y posteriormente vamos a ir modificando, pues conforme vayamos avanzando, el diseño y mejorar el dibujo. Entonces, es lo primero que vamos a hacer, toda la volumetría del dibujo. Bien amigos, básicamente esta es la volumetría del dibujo original. Ahora, vamos a empezar a hacer los cambios. Para empezar, en la parte donde tiene la cochera, en el dibujo está únicamente el garage para un auto. Entonces, para el tipo de casa que es, yo lo veo poco funcional. Entonces vamos a hacer la cochera más amplia. Y también en la misma parte del garage, tiene un espacio cerrado. Y yo honestamente, no le veo nada funcional a esa parte, a menos que sea bodega del mismo garage. O que sea algo para guardar cosas. Entonces, yo en el diseño lo vamos a cambiar. Únicamente vamos a dejar el muro como apoyo. Y vamos a ampliar el garage para que sea una cochera para dos autos. Entonces ya es un espacio más amplio para los autos. Entonces continúo esta línea. Ese es el primer cambio que le vamos a hacer al diseño. Vamos a ampliar el garage. Y vamos a cancelar el otro espacio que teníamos en esta zona. Ahora, el siguiente cambio que le vamos a hacer, es en la ventana que tenemos aquí al centro. La veo muy grande. Es buena idea el ventanal, pero si es un acceso directo hacia el jardín. Pero como el acceso principal está sobre este lado, entonces esta ventana yo no le veo el caso que sea tan grande. Lo que vamos a hacer, la vamos a reducir. La vamos a hacer más delgada y la vamos a subir. Es decir, vamos a ampliar el antepecho para que la altura de la ventana sea aproximadamente a metro y medio. Bien, teniendo esto la vamos a dividir. Aquí vamos a hacer una, le vamos a agregar sus marcos. Y la vamos a dividir en cuatro, en cuatro hojas. Para que las dos de en medio sean corredizas y las dos laterales sean fijas. Entonces este es otro cambio que le haríamos. Y en esta parte, como ya nos queda mucho espacio, se me ocurre poner, por el estilo de la casa que es contemporáneo, poner unas planchas donde podamos descansar macetones. Macetones de esos grandotes, de los que son de un metro o de 80 centímetros de diámetro. Entonces es lo que vamos a probar en este diseño. Vamos a jugar también con las alturas de estas parrillas. Es más, aquí en el macetón podemos colocar plantas aromáticas, como la lavanda, por ejemplo. Es bueno manejar todos los sentidos al momento de diseñar. El olfato es uno de ellos. Entonces sería bueno también proponer alguna vegetación que sea aromática y que sea agradable, pues sobre todo al acceso de la casa. La ventana que tenemos en esta zona la vamos a respetar. Tal cual, la función de esta ventana sería dar iluminación hacia el interior de la casa. Entonces la vamos a respetar tal cual y va a ser un cancel fijo. No vamos a tener divisiones, entonces no va a tener apertura esta ventana. Únicamente va a ser para dar iluminación al interior de la casa. En el dibujo original vemos que en la parte de hasta arriba está colocando unos remates ligeros en las orillas. Eso es buena idea porque aparte de que va con el estilo, también tiene la función de actuar como gotero. Entonces al colocar estos goteros, cuando es época de lluvia, pues las gotas no escurren sobre la pared, sino este gotero actúa para que caiga directo hasta el piso y no se vayan escurriendo por la pared, porque por temas de mantenimiento y pintura, después se va manchando la misma. Entonces hay que dar mantenimiento constante. Ahora se me acaba de ocurrir que en este mismo gotero podemos colocar vegetación. Entonces si ampliamos en esta zona, en este cubículo, le agregamos una puerta para que dé acceso hacia la azotea. Esto puede servir como para un futuro crecimiento, un roof garden. No lo voy a colocar ya que voy a respetar lo más que se pueda el dibujo original, entonces no voy a agregar de más. Ya que tenemos acá un acceso hacia la azotea, se me está ocurriendo que podemos manejar vegetación que caiga a forma de cascada en esta zona, en este muro, para resaltar, darle un toque de vida. La vegetación da vida, entonces levanta. En esta zona no agregué todavía la cubierta que está manejando aquí a un agua. Es muy buena idea, nada más que en el dibujo original lo dejó como losa plana. Entonces ya con todo el concepto que traemos, a mí me gustaría manejar en forma de tejado, respetando la cubierta a un agua. Estamos viendo que el autor respetó también todos los temas constructivos. Colocó una columna al centro de esta cubierta, pero al colocarla al centro pues nos quita visibilidad y también nos reduce espacios. Entonces vamos a manejar dos columnas, una que iría pegada a este muro, por la perspectiva no se vería, pero la otra sí se va a ver y la vamos a manejar en este otro extremo. Respetamos el cancel que está manejando el autor. Es un cancel grande de piso a techo. Se me estaba olvidando agregar aquí un cubo que tiene el dibujo original. Sería más o menos como de esta forma. Yo no lo voy a respetar, ya que en el dibujo original supongo que la función es actuar como domo para iluminar, pero al yo abrir este cancel, pues ya tenemos el tema de iluminación. Entonces no me serviría de nada colocar el domo. Lo voy a dejar así como lo tenemos. La textura, él está manejando un acabado aparente de ladrillo. Me gusta el concepto por todo el tema que tenemos, muy natural, muy contemporáneo, pero yo lo cambiaría por un acabado en lajas de piedra. Y ahora vamos a agregar el camino que nos está faltando para el acceso vehicular. Lo vamos a respetar como lo tiene el dibujo original. Vamos a respetar la textura. Sería un acabado de piedra. Y vamos a cambiar únicamente la forma del camino. Lo vamos a manejar curvo, con líneas curvas. Y vamos a cambiar la representación de las piedras. Por la vegetación y la ambientación que está manejando el autor, el tipo del cielo y la vegetación que es una palmera, se asemeja a un clima tropical. Entonces vamos a respetar ese mismo concepto. Vamos a agregar vegetación en palmeras y vamos a respetar su ambientación. Para cubrir este espacio vamos a agregar un espejo de agua. Y le vamos a agregar un marco de piedras. Bien amigos, creo que estos serían todos los cambios que vamos a hacer al dibujo. El dibujo original ya es muy bueno por sí solo y el diseño también. Entonces son pocos cambios los que vamos a manejar en esta ocasión. Ahora sí vamos a entrar al tema de aplicar tinta y vamos a detallar todo el dibujo. Antes de ver todo el proceso del entintado, vamos a resumir básicamente los cambios que hicimos. Entonces, primero ampliamos el garage y quitamos el espacio que teníamos en la zona. En esta zona dejamos únicamente el muro como tema estructural. Cambiamos la ventana, la hicimos más delgada y agregamos estos macetones para cubrir este espacio. Agregamos la vegetación en forma de cascada. Cambiamos la textura de ladrillo a este tipo de piedra. Abrimos el cancel en esta zona para un futuro crecimiento a la terraza en un roof garden. Cambiamos el tipo de la cubierta. Lo dejamos a un agua pero agregamos tejado y cambiamos los soportes, los temas estructurales, a forma de columna silintel, es decir, la viga y la columna. Y agregamos el espejo de agua para cubrir este espacio. Y ahora sí vamos a agregar la tinta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjenme sus comentarios, siempre los leo. Yo soy ArtoSketch, nos vemos en un próximo video.